y vamos con el siguiente combate voy a elegir como siguiente personaje a Ness de la saga de Earthbound, no soy tan bueno controlándolo pero bueno lo voy a intentar en el escenario magicante, un escenario de Earthbound o de Mother como quieran llamarlo, bueno oponentes me tocaron Mart, Falco y Mario hay que tocar sí o sí a este pájaro luchador para que nos ayude sí o sí porque si nos tocan nuestros oponentes no nos va a molestar en todo el escenario hay que tener cuidado uy, martillo dorado no me hicieron trampa que me tiraron eso es trampa, tirarme al precipicio a Falco y a Mart los dieron por lo menos me está ayudando ese pájaro, lo que sea ajá ajá toma le dio a Falco a Mart ahí se fue pájaro bueno igual me sirvió de ayuda este escenario lo consideran como uno de los peores del juego por esa razón porque te ponen a ese ayudante que si lo golpea a uno de tus oponentes te molesta bastante tomá ahí está ahí me va a ayudar nadie me lo quitó sí, la primera vez que lo jugué siempre me atacaba porque me lo tocaban mis oponentes capa de zona azul si me muestran en este escenario escenas del del Erdbaum del primer Erdbaum creo de la NES de Famicom creo aquí quedó aquí quedó Mart vamos dale a ver ay no le di nada a Mart solo una vez queda una vida bueno ese es el ganador aunque bueno lo hice con ayudante sé que muchos me van a decir que hice trampa pero no hice trampa no, no, no si no hice bien el combate así que no quiero que en los comentarios algunos se ofendan por esto así que les digo esto ahora para terminar este video no se ofendan si hice eso de usar un ayudante de este escenario así que bueno fue un combate que no hice trampa tengan en cuenta eso el siguiente combate será distinto no habrá ya cosas como así así que bueno nos vemos vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!